Música Dejame un chiquillo si no hay gente No hay gente Amiguito dame un ching El día de la maquilio como te apareciste tan rápido Amiguito tu me callas de momento Cuando tu abriste la papita me dejo Eloy Y yo vine corriendo El día de la maquilio pero tu llegaste muy rápido Que cuando yo quiero ir a baño Si amiguito pero si te estas mirando voy Es que maquilio Yo como de eso Y yo tambien mira Y no me manda Pero claro que no Amiguito que tu me de Amiguito yo me soñé comiendo de eso Pues siga soñando que yo no te voy a dar de mi papita Yo no quería Yo no quería El pensaba que yo le iba a dar Amiguito y re me da que tu no me vas a dar Amiguito ya te dije que no te voy a dar Vete de aquí Yo no quería amiguito Yo vine a ver si me da que tu me iba a dar Pero si tu me daba yo no lo quería ¿Cara loco? Yo no quería Yo no quería Yo no quería Pero espera un momento Ah verdad que yo dejé mi refresco en la casa Vamos con mi refresco Vamos con mi papita Pero espérate Yo te como agua Ese refresco en la babilla Ya Vamos con mi papita Vamos con mi papita Pero espérate Es mi papita Venga amiguito Yo no sé ¡Máquilo! Mira tu lo coges Y lo subes Pero espérate Y mi papita mirando adentro Pero espérate Y mi papita Así Así Dale Pero espérate Y mi papita ¿Dónde estás? Ah 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 Ah